La suite de Lorca de Dante Andreo se desarrolla sobre cuatro grandes dramas. Estos describen los cuatro elementos principales de la naturaleza. En primer lugar, un drama ecológico. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua, un amor que se va y no vuelve. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. El agua nos invita a recorrer los pensamientos de advertencia. ¡Gracias!